Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tiempo de tertulia aquí en El Brasarillo. Estamos ya dispuestos para arrancar este espacio como cada martes para que ustedes nos acompañen y conozcan la opinión de nuestros contertulios sobre los diferentes temas que han sucedido en la última semana. Ha pasado, como siempre, muchas cosas y de ellas hemos seleccionado algunas que afectan a Castilla-La Mancha y otras que afectan en lo referente a toda España y, cómo no, también en el plano internacional. Hoy nos queda ahí un tema que vamos a intentar analizar y hablar referente a unas elecciones que han sido noticia, yo creo, en todos los medios de comunicación. Lo que ha pasado en Austria, que no sabemos, no es extraprobable en principio para España por una sencilla razón, porque son elecciones presidenciales. No es el caso de lo que sucede aquí en España, que son elecciones parlamentarias. Pero sí ha sucedido que dos partidos emergentes han acabado con los partidos tradicionalistas y, al final, en una segunda vuelta, entre la extrema derecha y Los Verdes, se ha decidido, por muy poco margen, que el candidato de Los Verdes sea el próximo presidente durante seis años de Austria, de este Estado. Que, en definitiva, como decimos, vamos a tratar también de ese tema. Pero hay cosas más próximas. Ustedes saben que Seseña sigue con ese problema de los neumáticos, de ese cementerio ilegal, que cada vez se oyen más noticias. Si uno va viendo la prensa, puede ver y puede contrastar que hay versiones de todos los gustos y todos los tipos, algunos acusando a la Junta de Comunidades, otros acusando directamente al Ayuntamiento. En fin, de ello vamos a hablar, y lo que sí que es cierto y verdad es que se ha creado una plataforma ya en Seseña de afectados y que los niños llevan sin cole, van a estar 13 días sin cole en esa zona por el problema del humo, porque depende sobre todo de para dónde sople el viento perjudica o puede ser perjudicial para la salud de los vecinos del Quiñón, de una de las urbanizaciones que está aquí en Seseña. Aparte de ese, vamos a hablar de otros temas, pero vamos a ir entrando en materia, que si no me enrollo y al final se quejan mis contertulios. Antonio González Jerez, director de ABC Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Claudia Alonso, del Partido Popular, buenas noches. Pilar Barroso, de Ciudadanos, buenas noches. Javier Mateo, de Izquierda Unida, buenas noches. Muy buenas noches. Guadalupe Martín, del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues Seseña, vamos a comenzar por lo más próximo que tenemos ahí. Antonio, última hora, que ustedes sabemos desde la ABC Castilla-La Mancha. Minuto resultado. Minuto resultado. Minuto resultado, la verdad que, bueno, la última noticia, como bien has dicho, es la creación, por fin, después de diez días de una comisión de todas partes implicadas. Yo creo que hay dos partes. Por un lado, el debate político, como siempre yo creo que es lo peor y que desgraciadamente soluciona pocas cosas. Y luego, cómo se ha llevado a cabo el hecho concreto. Yo creo que lo más positivo, me quedo con esto último que dices, la creación de una comisión, que este próximo jueves, además, va a decir las primeras medidas, aparte de las que ya se tomaron, para la eliminación. En realidad, se ha producido un debate nacional sobre este tipo de cuestiones. Luego analizaremos, desde mi punto de vista, o sea, por qué hemos llegado a esta situación, por qué se llegó a crear ese monstruo de cementerio de neumáticos. Pero ahora estamos en el debate de cómo lo eliminamos, que me parece que es lo más eficaz para todos. La crisis en sí misma, creo que afortunadamente, y los datos están ahí, no ha habido que lamentar ningún tipo de desgracia personal. De hecho, creo que no hay ningún ingresado en hospital ni nada por el estilo. Lógicamente, las precauciones hay que tomarlas, porque que ardan toneladas y toneladas de neumáticos no es lo más adecuado. Pero yo creo que, en definitiva, me quedo con esto último, y con ese debate nacional que se ha creado para, no solamente que se tomen cartas en el asunto en reseña, sino que han salido cantidad de cementerios que yo desconocía, que existían. El resultado es que en España estamos plagados de cementerios de neumáticos, y bueno, no hay mal que por bien no venga. A veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena nada más, y espero que este suceso también traiga consigo un plan nacional de eliminación de este tipo de restos. Habrá que investigar dónde va ese impuesto que pagamos todos habitualmente, para que reciclen unos neumáticos que acaban en cementerios. ¿Está bien la cosa? Sí, exactamente. Habrá que investigar. Bueno, Guadalupe Martín, Partido Socialista, valoración de la actualidad de Seseña. Sí, bueno, es muy lícito que los vecinos de Seseña sean, por supuesto, los más preocupados de la situación, y que desgraciadamente se ha creado una alarma que yo creo que no tiene base, pero es perfectamente entendible que los ciudadanos de Seseña estén muy preocupados. Todos los informes técnicos apuntan a que la calidad del aire de Seseña, salvo esos momentos puntuales en los que el aire ha cambiado y ha llenado de humo tanto la zona del Quiñón como una parte del municipio, pues el resto del tiempo las mediciones del aire están siendo aceptables. Pero yo creo que hay que valorar que ha habido coordinación, ha habido decisiones basadas en lo que han aportado los técnicos, y hay un informe sobre la Mesa de Protección Civil diciendo que se ha actuado con diligencia, que se ha actuado de forma responsable y que las administraciones han tomado las medidas que tenían que tomar. Otro debate distinto es por qué se ha llegado aquí, y la verdad es que yo creo que se ha llegado aquí por una dejadez absoluta, que cuando se podían haber tomado medidas a partir del año 2011, todas las medidas previas que se podían haber tomado se tomaron, pero lo cierto es que el tiempo ha pasado, a partir del 2011 no ha habido ninguna decisión de peso, y desgraciadamente ha ocurrido lo que estamos viendo en esas imágenes. Y lo que apuntabas de qué ocurre con los neumáticos, yo creo que ha puesto sobre la mesa un grave problema que tenemos con los residuos que generamos, y que a pesar de pagar el impuesto, cuando cambiamos los neumáticos, pagamos un sobrecoste por el reciclado de los neumáticos, pues desgraciadamente los neumáticos que se retiran no llegan a las plantas de reciclaje. Las plantas de reciclaje, que en estos días hemos visto en muchas cadenas de televisión, hacen un buen trabajo, pero lo cierto es que este tipo de depósitos abandonados en medio del campo corren estos riesgos, y yo creo que lo que hay que hacer es evitar que esto se vuelva a producir, porque ha sido una auténtica desgracia que esto ocurra. Claudia Alonso, Partido Popular. No ha sido una desgracia, está siendo una desgracia, el incendio no se ha terminado, siguen ardiendo los neumáticos, y llevamos 11 días, pese a que desde el minuto 1 en que comenzó, desgraciadamente el incendio, por parte de la Junta, poco más que parecía que en 24 horas se iba a finalizar el mismo, y llevamos ya por el día número 11. Yo creo que hay de las cosas que estoy escuchando, yo creo que hay que analizar algunas cuestiones, efectivamente, como hemos llegado aquí, que luego podremos entrar, aunque hay una cuestión muy clara y muy evidente, y es que hace 20 días antes de que se iniciara el incendio, qué casualidad, a instancia del Partido Popular, se había pedido una enmienda a los presupuestos para que se empezara a seguir retirando ese cementerio neumático, y que esa enmienda fue votada en contra, y yo creo que esto hay que decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que ha sucedido a lo largo del incendio, a lo largo de estos días, no precisamente demuestra una diligencia por parte del Gobierno autonómico. Hablan de las mediciones del aire. Tardaron cuatro días en llegar el medidor de la calidad del aire para que los vecinos pudieran estar más tranquilos en sus casas. Hablamos de coordinación, hablamos de centros escolares que han sido cerrados, que han sido abiertos, que se les han avisado a los padres y a los familiares, después pasadas las nueve de la noche, sobre si se iban a abrir o no los colegios, para que al final, a lo largo del día, los padres y los alertados, porque los profesores se negaban a dar clases con mascarilla, tuvieron que cerrar, y ahora vemos que otra vez se van a cerrar. Estamos viendo cómo efectivamente hay una serie de vecinos que se sienten totalmente desamparados por las cuestiones de la Junta, que es su competencia. Yo creo que hay que darle efectivamente en su justo término, porque esto es una cuestión muy grave, pero tampoco tenemos que tirar hierro al asunto. No ha habido una... No simplemente hay picos en los que la calidad del aire puede ser mala y punto. Estamos hablando de vecinos que están confinados en sus casas y que no pueden salir en principio con las ventanas cerradas. Es que estamos hablando, repito, de niños en colegios, de niños, de trabajadores, y estamos hablando de una cuestión que desgraciadamente es crónica de una muerte anunciada. Es que el vídeo que yo creo que habéis podido ver todos del alcalde de Seseña diciendo señores, como esto salga ardiendo, no va a haber presupuesto para bomberos, es terrible, pero lástima es que no haya salido la contestación que dio el consejero en aquel entonces diciendo que sí, que no, que esto es poco más, que era absolutamente imposible e inviable que se quemara. Pues maldita desgracia que haya tenido que ser así. Y seguimos con una cuestión. Claudia, luego, por favor, el tiempo réplica no, se te han acabado los dos minutos de exposición porque es que si no, los demás... Pero, ¿dónde pone los dos minutos? Bueno, pero yo te voy avisando, fíjate. Javi Mateo. Con plan y un reloj. Lo único que estoy claramente de acuerdo con las intervenciones es que hay dos cuestiones que analizar y una no debe soplapar a la otra. Una parte es la gestión del incendio en sí misma y con todas las consecuencias que tiene y, por otro lado, el cómo hemos llegado hasta aquí. Yo imagino que los telespectadores que nos estén viendo, seguramente después de las dos últimas intervenciones estarán diciendo ya están otra vez tirándose los trastos el uno al otro. En este caso, la una o la otra. O el Partido Popular o el Partido Socialista. Guadalupe nos decía que es que todo esto empieza a partir de 2011 por la inoperatividad del Partido Popular y el Partido Popular nos dice que ya avisaron ellos hace unos días que podía suceder cuando tuvieron cuatro años para solucionarlo también en la pasada legislatura y para ponerlos los presupuestos un año detrás de otro. Yo creo que esta no es la cuestión y que esto no puede quedar otra vez en la búsqueda de culpable previo a una campaña electoral sin dejar las cosas absolutamente claras. Yo, dejadme que ponga un ejemplo cuando hablan en el tiempo en la televisión del clima y hablan por una parte de la temperatura que hay y por otra parte de la sensación térmica y son cosas distintas. Una cosa es la temperatura que hace y otra es la sensación. Podemos tener 200 informes encima de la mesa diciendo que no hay ningún tipo de problema y que como decía Guadalupe efectivamente la alarma no tenga ningún tipo de base pero tenemos una ciudadanía que está realmente preocupada y que sí que está alarmada y yo creo que eso es lo que hay que gestionar y lo que tiene que hacer la Junta en este caso es proporcionarle esa seguridad que aún no ha conseguido transmitirle a la gente, en este caso a los ciudadanos nacionales de Seseña y a los pueblos de alrededor y eso no se consigue lanzando un informe detrás de otro se consigue yo creo que de otras maneras y desde luego no abriendo y cerrando colegios y en eso sí que tengo que coincidir con Claudia. Pero yo creo que no vale entrar ahora en buscar el culpable hay que buscar, no el culpable sino el responsable el responsable, claro que hay que buscarlo en esto y en todo pero después, con tranquilidad de forma pausada ahora vamos a apagar el incendio que es lo que importa y a poder abrir a terminar de apagar el incendio en cuanto se pueda y desde luego a reabrir los colegios y sobre todo, por ejemplo a ver cómo recuperan el espacio lectivo que han perdido en estos días que doy por hecho que el consejero de Educación estará trabajando en ello y el otro debate que luego planteamos si queréis es porque hemos llegado aquí porque esto no empieza en el 2011 esto empieza mucho antes y ahí están y esto tiene que ver porque algunos partidos que han gobernado este país pues no han tenido en cuenta todas las cosas que algunos llevamos diciendo hace años termino enseguida y no es una cuestión no nos hemos desayunado esto no lo pone encima de la mesa algunas asociaciones ecologistas llevan años poniendo encima de la mesa el tema del reciclaje de neumáticos y nadie les ha hecho ningún caso esto es lo que se dice siempre en casa de que nunca pasa nada hasta que pasa pues yo creo que la lección que tenemos que aprender es que no debe haber en ningún caso un cementerio de neumáticos incontrolado como había en el municipio de Sesén Pilar Barroso de Ciudadanos Sí, bueno poco más que me dejan ya decir porque todos los compañeros yo creo que han tocado un poco cada uno de los puntos de interés de este asunto en concreto yo en este momento para mí personalmente la mayor preocupación como madre de dos hijos en edad escolar que tengo es qué pasa con esos niños que llevan 11 días sin poder acudir al subcentro escolar habitual cuando estamos además terminando los ciclos lectivos de los menores creo que de esto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sí podía haber dado un tipo de solución en otro municipio poniendo barracones provisionales porque efectivamente ellos yo creo que pensaban que este incendio se iba a apagar antes de lo que finalmente se va a acabar que no sabemos cuándo va a ser entonces la mayor preocupación en este momento de los padres imagino que será que sus hijos puedan terminar el colegio en una situación normal y en relación a por qué en este momento no se están utilizando los medios que al parecer los bomberos están solicitando y es medios mecánicos al parecer que no precisan de manipulación humana que posibilitaría el hecho de entrar más dentro es decir donde están las zonas de mayor riesgo para los bomberos y que podría supuestamente acabar con esto yo creo que ahí también tiene mucho que ver el Partido Popular y el Gobierno de la Nación si efectivamente esos medios existen y se pueden poner a disposición de los bomberos de Castilla-La Mancha pues se están tardando ya en hacerlo una aclaración en referencia ahora empezáis con las réplicas pero en referencia a lo de las horas lectivas hoy se ha sabido que han llegado a un acuerdo para que las clases se reanuden a partir del 1 de junio y que hagan una hora lectiva más hasta el final del curso para recuperar las horas sí, efectivamente sí, lo explicamos hoy nosotros en ABC efectivamente que se hablaba de una semana más de curso o bien horas lectivas en cada día o sea que yo creo que en ese sentido bueno, yo me vas a preguntar porque en el tema del tema de educación el problema que hay con el tema de las horas lectivas el problema fundamental que hay es con los niños que tienen que hacer ahora las pruebas de bachillerato para poder acceder a la universidad y está siendo un caos yo hubiera apostado antes por el tema de lo que ya decía de poder haber ubicado a los niños en otra pero bueno estas son las cuestiones colaterales que no están las están resolviendo de rato de la Junta de la Junta cuestiones excepcionales yo creo que también precisan de medidas excepcionales es decir sí, pero precisamente esto será un caso excepcional se puede discutir que a lo mejor tres días después se puede ir a otro sitio pero con las medidas excepcionales que hay barracones excepcionales que hay siguientes en todo Castilla-La Mancha por eso te digo igual que y yo insisto en la cuestión de la salud pública que es lo que más preocupa lógicamente estamos viendo imágenes cuando ves a red eso no es un problema de salud pública bueno no, no, no no tiene criterio para hacer una barracía Guadalupe si tú lo has dicho antes tú lo has dicho antes que entiendes por favor Claudia dejemos a Antonio que es su turno y después hablamos bien has dicho antes que entendía la preocupación de los padres y a eso voy o sea es lógicamente entendible como es lógico pero es más yo voy como dije al principio de mi intervención a los hechos concretos ¿existen casos de ingresos y de niños o de mayores en estado grave? no yo creo que eso es la mejor noticia no hombre pero vamos a ver se trata también de enfocar el asunto en sus justos términos es decir si yo no digo que con eso se soluciona todo por supuesto y entiendo la preocupación pero también hay que decir que afortunadamente que yo sepa no sé si vos tenéis otra noticia tú que estás siguiendo la información eso se enseña mucho más pero insisto desde el punto de vista sanitario no conozco ingresos y demás pero es un detalle que apunto que también hay que tenerlo en cuenta es decir sí pero faltan los informes que sabes que faltan que son precisamente los que evalúan pero los informes influyen independiente de los informes hay o no ingresados por el asunto sea lo que voy exclusivamente ese es el problema pero hombre me parece que es una parte del tema imagínate imagínate que hubiera 100 ingresados pues entonces estaríamos hablando de si a eso me refiero si yo no quito importancia no quito importancia al asunto pero también que lo parece no no en absoluto en absoluto entonces si hubiera 100 ingresados de que estaremos hablando una debacle mundial eso si sería yo trato en la medida posible de ajustar las cosas a sus justos términos es decir ha habido un incendio muy preocupante alarmante y que hay que solucionar en cuanto a eliminación de residuos pero también digo que afortunadamente no ha habido casos médicos preocupantes no digo nada más que eso y no estoy mintiendo pero si yo fuera una de las personas de Siseña y yo estuviera escuchando que todavía faltan informes que te evalúan cierto tipo de la calidad del aire que además son elementos carcerígenos y que no sé qué y que eso saldrá a lo largo de la semana si tú tienes un síntoma necesitas una máquina y que además no no vamos a ver pero Claudia si tú tienes un síntoma no hay que dejar que ni una máquina te lo diga si a mí eso me lo dicen como vecina y me dicen que a lo largo de esta semana saldrá como podéis decir que todavía yo imagino que el alcalde de Siseña estará feliz de que ningún vecino suyo haya tenido que ser ingresado si yo digo que cualquier síntoma Claudia que tenga cualquiera no hace falta que tenga una máquina y lo mida se lo sentirá cada uno eso no es un monólogo entre Antonio y Claudia turno para Guadalupe y después intervienes Claudia gracias muchas gracias a ver los criterios de una alarma de salud pública están perfectamente definidos en los protocolos de actuación el director general de salud pública ha estado en todo momento tomando decisiones y en todo momento ha estado dando información la alarma es un elemento subjetivo y la gente está en su derecho de estar alarmado claro que sí pero evidentemente los criterios técnicos dicen que no hay motivos para decir que el aire está contaminado y de hecho el nivel de atención que ha habido que dar a ciudadanos de Seseña en los centros de salud tanto de Seseña como de Esquivias ha sido mínimo y algunos de ellos que han ido que han acudido al centro de salud diciendo que tenían picor en los ojos coincide estoy hablando en un porcentaje mayoritario coincide que estamos en plena época de alergia que también es un agravante no estoy diciendo que todos los picores sean por la alergia pero estoy diciendo que coinciden luego no utilicemos argumentos lo primero que se desconocen porque no es una alarma de salud pública estamos hablando de una alarma que está perfectamente justificada pero nunca es salud pública no se están escatimando medios porque además el consorcio de bomberos lo está haciendo estupendamente dijeron desde el principio que la combustión de los neumáticos es muy lenta y que posiblemente controlar el incendio pudieran pasar 15 días y evidentemente lo de abrir y cerrar colegios es verdad que cree incertidumbre pero no había motivos técnicos para mantener los colegios cerrados y se cierran precisamente por la alarma que asume la población que hay luego evidentemente vale perdona las mascarillas mucha gente ha utilizado mascarillas de papel y eso no alivia nada y había que eso hemos visto las imágenes todos profesores que han dicho los directores porque es que lo han dicho públicamente ha habido directores que estaban un poco escandalizados de la actitud de algunos profesores que entraban a las aulas con mascarilla y salían a la calle sin mascarilla eso no deja de ser una contradicción de todas formas yo creo que se ha dado un elemento se ha dado un elemento también de provocación un poco de alarma y de incertidumbre y en un momento así la gente le diga al técnico lo que le diga lo va a poner siempre en duda porque es que ahora todo el mundo entiende de todo todo el mundo sabe de mediciones del aire de los elementos contaminantes todo el mundo habla de salud pública pero si es que quien habla de salud pública con conocimiento de causa es el director general de salud pública y no se le escucha no se le escucha lo que dice se están interviniendo grúas para hacer zanjeos para delimitar las zonas que están todavía que no han entrado en combustión y a ver lo de los 15 días se dijo desde el principio no se lo dijo desde el principio yo me lo he inventado porque yo no tengo ni idea de neumáticos yo lo he oído en algún sitio de todas formas hay un detalle que permíteme que lo diga por lo que decía antes Javier la primera denuncia se produce en el 2001 y desde el 2001 ha habido una secuencia temporal que es que la traigo la traigo toda anotada por fechas y ha habido una secuencia temporal de hechos y de documentos y hombre que no se ha tomado ninguna medida cuando el 2011 es cuando hay autorización del juzgado y a partir del 2011 cuantas cartas se envían por parte del ayuntamiento de Seseña a la junta de comunidades para decir ojo que tengo una alarma ciudadana de tres pares de narices con el cementerio neumático ¿ha habido cartas? porque no las ha habido entonces cuando se permite intervenir pues se interviene y no se ha hecho nada Claudia hasta el 2016 creo que se viente de quien es hay una cosa que me parece muy grave yo no sé si lo que quieres es quitarle hierro al asunto por escudarte no, no, no todo lo contrario tienes que bueno pues bueno defender al partido de gobierno pero yo creo que estás haciendo ciertas afirmaciones como las últimas que has hecho en cuestión en relación al tema de los docentes que estaban allí o de los directores que son bastante graves pero bueno a mí me ha parecido bastante grave yo creo que seguro que alguno coincide aunque no te lo bueno eso por un lado y si quieres hablamos efectivamente de lo que ha sucedido en el 2011 en el que llega el actual alcalde de Seseña allí y se encuentra que hasta la boca de riego resulta que no había ni siquiera una tubería que llegase en la que no estaba ni perimetrado el sitio cuando llegó el alcalde actual cuando llega en el alcalde actual en el año 2011 que es el mismo que está ahora mismo siendo alcalde llega al cementerio de neumáticos y no tiene ni una boca donde poderse enganchar pues ha tenido cuatro años en hacerlo claro fue lo que hizo igual que se perimetró igual que se sacaron 7000 neumáticos 7000 toneladas de neumáticos de esa zona es decir durante estos últimos años con lo que se ha hecho intentar quitar neumáticos y dotar de medidas de seguridad se puso se puso seguridad y se puso vigilancia cosa que no había antes que se fue en febrero vaya que casualidad nunca ha habido seguridad ni vigilancia cuando ha estado los años anteriores la ponemos nosotros y ahora el problema es yo creo que esto de verdad la casualidad no existe tienes razón no existen yo he tratado de ser bastante calmada con este tema pero es que claro escuchando algunas declaraciones que es que parece que es que la culpa la tiene cualquiera pero es el que tiene la responsabilidad de llevar este tema a cabo me parece muy grave me parece muy grave que se esté diciendo que se está coordinando fabulosamente y que la junta está actuando porque no es así me parece muy grave que se les diga a los vecinos que bueno que sí que es normal que se alarmen porque claro son vecinos pero que la calidad del aire se ha medido constantemente cuando repito el medidor tardó cuatro días en llegar y remitían al de Aranjuez a que allí se pudieran ver repito faltan informes dicho por mí que de informes de toxicidad entiendo cero pero los señores que entienden han dicho que a lo largo de esta semana saldrán los que realmente pueden determinar la calidad del aire por favor y se están dando y se están dando que no se ha dado todavía quedan muchas cosas en el aire yo también quería hablar el otro día aparecía en el diario El Mundo una información que decía que al parecer la empresa que tenía adjudicado la retirada de neumáticos amenazó al ayuntamiento de ese seña y de malas maneras exigió que se le devolviera la fianza que eran 60.000 euros y parece ser que se le devolvieron los 60.000 euros porque no tenía contratado nada bueno vamos a hablar de ellos porque vinieron de malas venidas de eso hablaremos ahora después pero antes vamos a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora